Ansiedad De tenerte en mis brazos Musicando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musicando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando Mis pensamientos Mis lágrimas son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento Hace que esté presente en mi sonyar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Ya está tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son pelas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento a sé que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando a recordarme, estrecha mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti